hola hunters bienvenidos a un vídeo más pues acabamos de recibir estas tres cajitas vamos a ver qué es lo que nos llegó en estas tres cajas no he podido grabar porque pues no he podido encontrar nada en las tiendas a las tiendas ahorita aquí en puebla pues la verdad están escasas escasas de carritos y pues otra pues ya saben que no no se puede salir mucho todavía así que pues no he tenido oportunidad de poder grabar mucho pero pues acabo de recibir estas tres cajas y por ahí tengo otros pedidos pendientes ya tenía rato de no pedir tampoco nada pero pues me acaban de llegar estas tres cajas así que espero que se encuentren bien y les voy a compartir lo que me acaban de llegar en estas tres cajas vamos a abrirlas vienen totalmente selladas como pueden ver esta viene totalmente sellada las tres de hecho vienen selladitas y pues vamos a ver qué es lo que nos llegan vean vienen totalmente selladas para que vean que no les miento y pues vamos a comenzar abriéndolas y ahorita les muestro qué es lo que me llegó listo hunters ya quedaron abiertas vean vienen totalmente preparadas para que no se maltraten más los carritos de lo que ya vienen algunos de repente vienen un poco maltratados pues ya abrimos las tres cajas vamos a comenzar con esta de aquí y por ahí tengo una serie que se las voy a estar mostrando en otro vídeo las abrí para checar más o menos qué es lo que me llegó porque no no recuerdo a veces de lo que mando a pedir pero por aquí me viene una serie que la verdad está muy cotizada ahorita que recién acaba de salir y por aquí en esta es la caja que me llegó así que ésta la vamos a ver en otro vídeo vamos a poner por acá y vamos a ver qué nos llegó en estas dos cajitas vamos a comenzar con esta de aquí pero vamos a hacer un lado de esta y vamos a sacar lo que tiene esta son unos cuantos cajitos mucho no son muchos si no me estoy equivocando y les muestro alguna pero eso es lo que me veo en esta cajita viene muy bien selladita y ahora si vamos a abrir esto y les voy a estar enseñando lo que llegó pues listo hunters ya sacamos estas primeras tres piezas que me llegaron en la primera cajita bien la primera es este aston martin la verdad dejen sacarla bien la verdad dejen sacarla bien a ver si puedo sacarla porque listo amigos ya quedó vean el primero es este aston martin esta serie fue del 2015 ya tiene su tiempo la verdad vienen en buen estado las la verdad manda el paquete muy bien cuidado la sella muy bien a lo que son los carritos y bien este es el aston martin ya tiene su tiempo esta pieza y bien esta es otra de lo que es a metal metal y llantitas de goma es el mazda en color amarillo vean la llantita es de goma y es metal metal y esta es de la serie también ya tiene su tiempo esta serie que salió en el 2016 obviamente de aquí pues los más los más buscados los más cotizados pues fueron los porche este porche de aquí que se ve muy bonito y la verdad ahorita no he visto muchos de estos modelos he visto lo que es el mazda y un poco este porche color blanco pero estos tres modelitos de aquí no los he visto mucho la verdad no se como en cuanto anden esos tres casting pero vean este la verdad se ve muy bonito y vean la tarjeta viene bien angosta de hecho no viene muy ancha viene muy angostita comparado a lo que es esta de aquí vean esta es de la serie también de que es metal metal y chantita de goma pero esta es de la serie que viene de pues del cereal y pues obviamente la que es más cotizada son estas dos la que es la texas driver y la custom 62 chevy que son las más las más buscadas y obviamente esta la forf 150 pero lo que son estos dos la verdad si son muy coleccionables y no las puedes encontrar tan fácil esta se ve un poquito más de lo que es la forf 150 pero estas dos piezas la verdad si son muy coleccionables y vean viene la tarjeta viene muy bien conservada a pesar que esta serie pues obviamente salió en el 2013 ya tiene su tiempo pero viene en buen estado lo que es la tarjetita y estos son los tres primeros que me llegaron vean este también viene muy en muy buen estado lo que es la tarjeta vean que bonito carro color amarillo con esos detalles de esos número número 78 y con esas franjas en color verde se ve muy bonito la verdad y estos son los tres primeros que recibí el Aston Martin el Mazda y obviamente la forf 150 vean que bonitos casting y ahora vamos a ver que nos llegó en la segunda cajita en esta cajita pues me llegaron varios básicos pedí bastantes básicos que les voy a estar mostrando vamos a sacar todo esto de aquí y ahorita les voy a ir mostrando vean también me llegó este que viene con burbuja para que no se maltrate y me llegaron algunos sueltos también vean vamos a ir sacando todos y vamos a hacer a un lado la cajita y ahorita se les voy a estar mostrando me llegaron bastantes matitos porque este este paquete venía con varias motos así que y me llegó un suelto vamos a hacer a un lado la caja y les voy a enseñar lo que me llegó listo ya sacamos las piezas vamos a ir viendo estas motos que me llegaron por ejemplo estas de matchbox es la yamaha vean que bonita moto la verdad se ve muy bonita y esta es del 2017 esta salió en el 2017 y ahora esta BMW color blanco con negro y esta es del 2000 2016 llegaron tres variantes de esa misma moto esta esta es la otra la BMW vean que bonita esta viene en color negro con verde un verde oscuro y esta es del 2016 igual y esta otra que es también la BMW pero esta viene en color rojo con negro vean lo que es la tarjeta aquí garantía de por vida viene en español es algo muy muy raro de encontrar en las tarjetas de matchbox vean esa viene diferente y esta viene distinta esta es del 2015 también me llegaron estos Golf MK7 vean que bonitos en color naranja llegaron tres de estos y pues estos son del 2017 igual y me llegó esta Datsun Bluebird este casting es muy coleccionable tanto en básico como en llantita de goma la verdad es uno de los casting que si coleccionan bastante y aparte se cotiza este este modelito este ya tiene su tiempo también este es del 2015 y vean la tarjeta pues viene pues en perfecto estado a pesar de los añitos que ya lleva y vean esta es una Chevy Silverado también es de Matchbox y esta es del 2016 y esta es una Chevy Stepside este color se ve muy bonito la verdad un color azul brillante se ve muy padre viene con el interior en café y esta es del 2017 también me llegó el Volkswagen en azul azul cielo con el interior en blanco se ve muy bonito y este pues es del 2017 2019 aunque la tarjeta dice 2018 es el 2019 y esta es una de las piezas que a mí me gusta en lo personal viene en color rosa la Chevy la verdad me gusta mucho este casting y es del 2016 se ve muy bonita lo personal me gusta me gusta bastante que bonita camioneta esta si viene un poco maltratada en la esquina la tarjetita pero me gustó la camioneta veo este volkswagen golf es una variante de ese de ahí ese color verde es un poco más lo que cambia es el color verde y el ring pero es en variante de ese mismo casting y este es del 2016 se ve muy bonito y me llegaron lo que son las variantes de lo que es el last charger vean lo que cambia ahí son lo que es el ring obviamente un poco el color también y uno es el que viene con los que son los disparos espero que se distinga ahí vean ahí se ve como viene con con disparos ahí el carrito enfrente ahí en su costado y este es el normal vean que este no tiene lo que son los disparos ahí enfrente espero que se distinga ahí lo que es en esta parte de aquí en esa partecita y obviamente pues la numeración de la tarjeta también cambia que este es 79 365 y este es 266 porque son de distinto año este por ejemplo es 2015 que viene sin los disparos sin los balazos y esta es del 2017 que ya salió con los disparos ahí al lado esta es la pieza que obviamente me hacía falta la variante de este carrito y por último obviamente me llegó este de Ghost Rider viene en en buen estado la tarjeta la verdad tiene muy impecable la tarjeta y por último me llegó este este es de Greenline es un Pontiac vean que bonito casting también es un casting muy coleccionable la verdad con Pontiac vean su plaquita ahí hubiera estado chido cabrera lo que es el cofre viene totalmente en gris y pues ya saben que es llantita de goma y la verdad se ve muy bonito pues eso es algo de lo que me llegó hunters no he podido grabar en las tiendas ya que no hay nada en tiendas y también no he podido salir mucho por lo que es lo de la pandemia pero esperemos que ya todo vaya mejorando y pues que surtan en las tiendas para que les pueda yo grabar que es lo que yo encuentro ahí en tiendas como les comento pues espero que se encuentren bien voy a estar recibiendo todavía más mercancía más pedidos que he mandado a pedir que muchos de mis pedidos que tenía yo de Estados Unidos también pues se tuvieron que retrasar porque pues no pueden salir pedidos de allá hacia México pero espero que ya todo se mejore y empiece yo a traer mercancía de allá ya que hay muchas de las cosas que aquí en México no llegan no salen acá en México y la mayoría de los carros que yo colecciono los mando a traer de Estados Unidos de pues obviamente pedidos de allá y como les comento no se pierdan el próximo video hunters porque les voy a mucho hay un nuevo casting que salió ahorita en serie premium que la verdad pues a muchos les gustó hay otros que no les gustó pero esa serie se las voy a estar mostrando en otro video así que no se lo pierdan y ya saben hunters suscríbanse comenten compartan dejen su like y nos estaremos viendo en el próximo video